Pues se empieza a ver algunas reacciones ante el tema del incremento de homicidios dolosos, entre otros muchos asuntos relacionados con la ola delictiva que afecta a la entidad. Hoy, por segundo día consecutivo, el grupo de coordinación Guanajuato se reúne en un municipio, fue Celaya el día de ayer, hoy es en León, lo encabe es el gobernador Miguel Márquez Márquez y se aborda este tema, el tema de la seguridad en una rueda de prensa. Ahí estuvo Carmen Martínez, esto ocurrió muy temprano esta mañana, la convocatoria fue bastante precipitada, diríamos, no se perdió con mucha anticipación. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Bien, buenas tardes. Sí, pues una convocatoria, como le llamamos acá, de bomberazo, ¿no? De Bote Pronto. De Bote Pronto, sí, a última hora, como 15 minutos antes de que iniciara esta rueda de prensa nos convocaron, es que todos tuvimos que correr. A ver, fue una rueda de prensa en donde estaba el grupo de coordinación, autoridades federales, Policía Federal, Ejército, Carlos Omarri Paguirre, también el gobernador, faltó Álvaro Cabeza de Vaca, no estuvo en la rueda de prensa, pero bueno, lo importante... Y las autoridades leonesas. Sí, las autoridades de León, o sea... Secretario de Seguridad. Y el alcalde también, ¿no? Porque el asunto, en medio de esta rueda de prensa, fue dar a conocer los resultados de los índices delictivos de León de enero a julio. Se analizaron estas cifras y bueno... Que están preocupantes, ¿no? Están preocupantes, sí, claro, porque... De alguna manera tratan de hacer un control de daños antes de que esta noticia brinque por sí sola, sin ninguna respuesta a la autoridad, ¿no? Sí, claro, porque bueno, mencionaba a Carlos Omarri Paguirre, que son 200 casos de homicidios dolosos nada más de enero a julio, todavía me falta contabilizar los que han estado dándose en el mes de agosto y en total, según... Solo León. Solo León, solamente León. Comparativo con el año pasado, ¿cómo estamos? No, eso no lo dieron. No lo dieron. Eso no lo dieron. Y Luis Enrique Ramírez Tandaña, que es el secretario de Seguridad Pública de León, dijo que se han cometido 3.467 delitos en León, siendo por los más preocupantes los homicidios y también las lesiones dolosas, que son... Doscientos de tres mil, Andrés, rozando un poco menos del 10%. Sí, pero es bien preocupante esta cifra. Lo que nos llamó la atención, a mí en particular, sobre este tema fue el número de casos esclarecidos, según Carlos Amarri Paguirre, porque menciona que de los 200 que hay, ya se esclarecieron 162. Entonces, prácticamente es como un 70%, pero bueno, este esclarecimiento, según menciona él, es con personas detenidas y que se sabe exactamente cuál fue la causa del homicidio, el móvil, y ya hay detenidos y algunos de ellos están siendo procesados o ya fueron procesados. No menciona de qué tipo de homicidios estamos hablando, porque incluso en estos 200 hacen un desglose de cuántos tienen relación con delitos federales o delitos contra la salud, que es la mayoría. Según ellos son 123 casos, pero no especifican si estos 123 son los que ya están siendo esclarecidos o son los que tienen relación, por ejemplo, con riñas, que mencionaba aquí, voy a leer las cifras, por eso estoy volteando para acá. 38 han tenido relación con riñas, 21 por viejas rencillas, 10 por asalto, 3 por problemas entre pandillas. A ver, pues es casi lo mismo, riñas, viejas, rencillas y precios entre pandillas, ¿no? Sí, sí, 3 por relaciones de pareja y un caso de homicidio en relación de parentesco. Es el desglose que ellos hacen. ¿Y por la delincuencia organizada, todos los demás? Los 123 restantes. Sí, que tienen relación con delincuencia organizada o con el robo de hidrocarburos. Esa es la comparación que ellos hacen. Lo que no queda claro es por qué sí hay tantos homicidios esclarecidos, porque continuamos con esta... Así es, sobre todo los de este año, ¿no? Sí. Porque luego resulta que te llegamos a la tienda de prensa donde detuvieron al responsable de un homicidio de hace un año, de hace dos años. Sí, cuatro, sí, sí. Lo fundamental sería que el combate a la ola que estamos viendo de violencia tendría que redundar en disminución de la violencia. Porque de nada sirve que detengan a homicidas y continúe el alto nivel de delincuencia, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Surgen nuevos, llegan de fuera o nos mienten sencillamente, ¿no? Sí, y además otro argumento que del gobernador Miguel Márquez, que también me pareció curioso, fueron muy insistentes en señalar que pese a que Guanajuato pues se han ido en incremento de los homicidios, no es una de las entidades más violentas, como se ha ido colocando ya en algunas publicaciones medios nacionales que han puesto a Guanajuato en la mira. Él dice que no, que estamos en el lugar 14 según cifras del Secretario Ejecutivo Nacional y por debajo de la media nacional, porque solamente hay 9.05 casos de homicidio por cada 100 mil habitantes. O sea, creo que son muchos y no es para estar orgullosos de un lugar 14, como ellos lo mencionan. No, y la estadística importante sería que el lugar ocupábamos cuando empezó este gobierno. Claro, o el año pasado, al menos hace dos años que no había tanta violencia aquí en Guanajuato, que era considerada una de las entidades más tranquilas y más seguras. Platicamos con Carlos Amarri Paguirre, quien no dio mayor información sobre los casos esclarecidos, o sea, no dijo si son de este año. No dio detalles. No dio detalles, ¿no?, de cuántos han sido procesados. Sí, porque se resulta que nos están dando gato por libra. Sí, que nos están dando los 162 esclarecidos, pero que son de hace dos años o un año, pues digo, no tendría relación a esta cifra, ¿no? Pero lo que... Y son los dueños de la información, Carmen, porque cuando preguntas por las vías de transparencia, la respuesta es que es información en proceso, que está en juicio y que entonces no se puede dar a conocer. Exactamente. Nos dicen lo que nos quieren decir y tenemos que o aceptarlo o no creerlo, pero tampoco tenemos manera de comprobarlo. Se ha vuelto un mundo oscuro con todo y que la transparencia ha sido el discurso, el asunto de la seguridad en Guanajuato y el combate a la inseguridad. Sí, pues siempre tienen algún argumento que dar para evitar dar esas cifras que no los hacen quedar bien, ¿no? Carlos Amarripa, en lo que vamos a escuchar en este audio, habla también de que el 75%, tanto de los homicidios que tienen relación con delitos contra la salud de robos de hidrocarburos, como los que ya están esclarecidos, o sea, los detenidos, son personas que tienen antecedentes penales en el 75%. Entonces, nuevamente, vuelven a este discurso de, pues se matan porque son malos. Hay malos y ya vemos buenos. Exactamente, de los malos y los buenos. Si parece, vamos a escucharlo. Ya tenemos el audio de Samarripa, vamos a escucharlo. Como podrán ver, son 162 casos esclarecidos en lo que va de este año de los casos acontecidos y que del análisis de los mismos, tanto de los casos esclarecidos donde ya tenemos personas detenidas y procesadas, así como del análisis de los obsesos también de estos 123 que he comentado, el 75% de ellos habían sido ya detenidos en más de alguna ocasión. Hay quien tiene inclusive hasta 4 o 5 detenciones e inclusive procesos penales, es decir, con antecedentes penales por diversos delitos, pero sobre todo por uno en particular, por la posición y portación de armas de fuego, en primer lugar, y en segundo lugar, por el delito contra la salud. Sería muy importante que, bueno, y al rato ven Luis Fernando Macías a la mesa para platicar de temas de sociología, que hay una sociología del crimen también. Saber qué tipo de modelos están ellos haciendo, por qué se está comportando Guanajuato de esta manera, donde esté el origen de esta nueva criminalidad y también empezar a idear formas de combatirla de raíz, no quedar nada más en lo reactivo. Que sería, lo voy a dejarlo ver, mecanismos de prevención también. Bueno, que a lo mejor a este gobierno ya no le interesa mucho eso. No, ya, pues ya va de salida, ya está preocupado en otras cosas, pues habrá que ver a los que están aspirando, que si les interesa y cómo podrían resolver este tema, que va a ser un paquete importante que deja la administración. Y bueno, hablando de gobernantes, el gobernador Miguel Márquez insistió en el discurso de que las personas que intentan o se meten en el crimen organizado, pues prácticamente se están buscando que les vaya mal y una ejecución, ¿no? Esta declaración que vamos a escuchar la dio después. No escuchan las campañas de valores del DIF. Sí, no escuchan las campañas de valores del DIF. Y pues yo creo que por eso se van por el mal camino, ¿no? Esta declaración que vamos a escuchar la dio en un evento después en la apertura oficial del Eje Metropolitano en un tramo e insiste nuevamente en resaltar este 75% de personas con antecedentes penales y bueno, es decir, prácticamente pues se lo buscaron ellos. Antes de ir a la grabación, Carmen, el tono general de la verdadera de prensa, bueno, la voz cantante la llevó solamente Carlos Zamarripa, no hablaron, no sé, los representantes del Ejército, los representantes de la Policía Federal. Sí, Miguel Ángel Cimental es que se dividió como en rubros. Zamarripa se encargó del tema de los homicidios dolosos, Luis Enrique Ramírez Aldaña de los otros delitos que platicamos, las lesiones dolosas, el robo a negocios, que fue muy breve, solamente dieron, por ejemplo, de robo a negocios eran 755 casos, dicen que están focalizados en algunos comercios, datos así muy ligeros. Y Cimental hablaba de los accidentes en carretera, que Guanajuato está dentro de los cinco primeros lugares en accidentes en carretera, mencionando que, bueno, la principal causa es no utilizar el cinturón de seguridad e ir conduciendo mientras se va utilizando el teléfono celular. Entonces, nada más eran recomendaciones, no se habló más de un tema profundo de medidas de... Cimental tiene en sus manos el asunto del robo a transportes de carga, que Guanajuato también se ha vuelto un asunto muy recurrente. Esto que ha venido ocurriendo, ayer mismo hubo un acontecimiento de este tipo, ataques a estas cosas que les llaman cachimbas, que son lugares donde los camioneros, los choferes llegan a comprar droga, abastecerse o bebidas alcohólicas, etcétera, que es toda una red, ¿no?, en las carreteras. Y Cimental, pues un poco le toca eso, pero no lo tocó. No, no tocaron temas escabrosos, solamente lo del tema de las muertes por accidentes. O sea, pero me parece muy disperso, Carmen, que en el mismo lugar se hable de homicidios violentos, de actuación de la Procuraduría de Justicia para atrapar delincuentes, y también el tema vial, como que deberían diversificar, ¿no? Sí, a mí también me pareció raro cuando empezaron a dar las cifras viales, que en realidad también no nos dieron ninguna cifra de cuántas muertes van por accidentalidad. Eso también se me hizo raro. Pero sí, fue como una embarradita del panorama o de la radiografía de cómo estamos. ¿Te parece suficiente como una forma de contestar a las inquietudes ciudadanas sobre el incremento de la inseguridad? No, creo que no. ¿Te sentirías tranquila después de escucharlos diciendo esas cosas? No, porque no te dan ninguna cifra puntual. O una acción que te digan que van a empezar a trabajar por aquí. Sí, y aunque se den estas detenciones, que es con lo que creo que se quieren ensalzar y lucir diciendo de los 200, 162, ¿no? Creo que de cualquier forma no... 168, perdón. No puntualizan cuáles son estos detenidos, por qué, y no se ve una disminución. Entonces, pues no, francamente a mí no me deja tranquila. Estar a la hora de prensa, ¿no? Es nada más como para calmar las aguas. Escuchamos, si te parece, ahora sí lo que dijo el donado Márquez en un evento posterior, que fue la inauguración o formal de un nuevo tramo del eje metropolitano, ¿no? Ahí estuvo. Yo se los he dicho siempre, o sea, el 75% de los homicidios están relacionados con personas que lamentablemente, pues están metidos en este tipo de delincuencia, ¿no? Digo, son personas, duele, pues, pero al final del día, pues ellos deciden asumir esos riesgos, ¿no? Y, bueno, pues es muy claro que casi 8 de cada 10, ¿sí?, los lamentables homicidios que suceden es gente que está relacionada con temas de delincuencia. Digo, lo que me parece lamentable es que traten de darnos a tole con el dedo con este tipo de discursos, porque ahí habría cosas más profundas. Si estas personas que han muerto en enfrentamientos tienen que ver con venta de drogas y tráfico de sustancias nocivas, pues eso habla del tema del mercado, del tema de los jóvenes que están siendo víctimas de las adicciones, de las políticas públicas que habría que manejar para evitar eso y no nada más ver una parte del fenómeno, ¿no? Además, esos narcotraficantes asesinados seguramente están siendo sustituidos por otros. Por otros. Además, eso... Y el problema sigue. Sí, además es el asunto de cómo han ido permeando, o sea, han ido integrando algunos cárteles en Guanajuato, ¿no? Que antes decían que aquí no había, pues seguramente ya lo hay, pero cómo se contiene esta situación y cómo se ha permitido que se vayan apoderando, pues, del territorio, de la plaza, ¿no? Así le mencionan ellos. Yo le pregunté a Carlos Amarripa también sobre el tema de Salamanca, el asesinato de esta familia de los taqueros. Los taqueros. Y también del asunto de Cámaro, donde hay las tres casas en contra, a principio de esta semana, hay un incremento en la violencia. Y le pregunté que si había... De basalo, perdón, de basalo. Le pregunté que si había, pues, que si tenían relación con el crimen organizado y dijo que no quería adelantar nada hasta que terminaran las investigaciones. Bueno, siempre se la sacan con ese discurso. Siempre nos hemos dedicado a ironizar a los norteamericanos diciendo que tienen a los adictos y que los colombianos y los mexicanos solamente les venden la droga. Bueno, hoy también hay adictos en Guanajuato en cantidades importantes, fuera de control mucho de este tráfico y eso produce esta violencia, pero no se va a lograr nada solamente viendo una parte del problema. Pues, así fue la radiografía que nos dieron hoy, no muy agradable. Bueno, y pateando un poco el bote en el tema, esto ante lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, que además ha sido materia de análisis en los medios nacionales, lo vamos a ver en un momento. Carmen, ¿algo más? Pues, es todo de la rueda de prensa. Sí, así es. Bueno, yo continúo sobre el mismo tema. Muchas gracias, Carmen. Gracias.